Todavía no hemos empezado, creo que es un poco pronto que dejar que pasen unos días a trabajar, pero hay una cosa, la familia quiere, el ayuntamiento por supuesto que quiere y la gente de la cultura lo cree fundamental. La gente de la cultura con la que yo he hablado, todos están dispuestos y todos quieren que le hagamos un reconocimiento, un homenaje a Julio Michel, como a él le hubiera gustado, es decir, que tenga que ver con la vida, con la celebración de la vida, con la celebración de la creación, con presencia de música, de títeres, con frases que le recuerden aquellas personas con las que más convivió y que le quisieron mucho porque los titiriteros eran ya amigos, más colaboradores pero también amigos y entonces se hará, pero lo haremos junto con la familia, cuando la familia quiera y como la familia quiera, con un respeto absoluto. El ayuntamiento estará ahí para volcarse en los medios técnicos que necesiten, para hacer lo que haga falta, pero lo tenemos que hacer de acuerdo con ellos y como ellos quieran. Sí, el día de San Pedro va a haber un gesto muy sencillo, el día de San Pedro, cuando los gigantones estén en la puerta del ayuntamiento, él tuvo mucho que ver en la restauración de los gigantones, los gigantones son esos muñecos de la tradición que nos están evocando el mundo de los muñecos contemporáneos en los que él fue tan activo siempre, entonces vamos a colocar un pañuelo negro a los gigantones como símbolo de duelo, de dolor y va a sonar la entradilla porque allá donde llegue Julio Michel será recibido con la entradilla y con honores como reciben los segovianos a los que llegan, por lo tanto sonará la entradilla en honor a Julio Michel, se me está poniendo la piel de gallina, lo siento, pero esto es muy emotivo para mí, y colocaremos el pañuelo negro a los gigantones en señal de dolor, de tristeza por la pérdida, pero a la vez sonará esa música que recibe, el recomienzo, porque Julio Michel es un hombre del mundo de la cultura, del mundo del espectáculo que ha dicho muchas veces que la función debe continuar.